Les presentamos la Escuela de Música y Alabanza Solidaria. Se imparten clases de voz, guitarra, bajo, teclados, batería, saxo, solfeo, canto oral y educación sobre la alabanza. Infórmate en... General Ricardo 188. Información en el 680 55 81 76. Consulta nuestro plan de becas. Escuela de Música y Alabanza Solidaria, algo que no puedes dejar pasar de largo. Te esperamos.